Palabras del corazón Dime lo que haré para conquistarte Sabes que estoy loco por besarte Ya dime que si mi amor es sincero Créeme que yo no ando con nuevos No tengo fortuna, eso no lo es todo Yo te cuidaré más que un tesoro Voy a amarte con tenura y pasión Mami no te miento, te hablo de corazón Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo dime la paso, pensándome pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo dime la paso, pensándome pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Sé que no siento mucho para dar Pero amor bueno no te va a faltar Que las palabras de la que te viento Pero tú no te explico lo que yo siento Mami no te pido que te cases conmigo Tampoco puedo ser solamente tu amigo Dejando al salt y olvides el temor Que con el tiempo me darás tu amor Yo solo pienso en ti 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 Tú me gustas y no puedo evitarlo Yo soy y me la paso pensando Me pones mal Cuando tú me miras yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo en ti me la paso pensando Me pones mal Cuando me miras yo quiero ser el amor de tu vida Te veo y me quedo como inotizado Raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan Tu risa o tu boca que me encantan Te veo y te veo y me quedo como inotizado Raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan Tu risa o tu boca que me encantan Yo solo pienso en ti 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 Yo solo pienso en ti